Noticia impactante de última hora. Neymar y Lionel Messi se enfrentan a Mbappé para defender a sus países y al Sudamérica después de que el francés le lanzara las más terribles puntas tanto a Brasil como a Argentina. En este sentido, os comento que, la justicia siempre llega, y que definitivamente todo lo malo sale, y se paga, como estaría siendo ahora el caso del delantero de Francia, Mbappé, el cual días antes de jugar la final contra Argentina, donde perdió de manera estrepitosa, se le pudo ver dando una polémica entrevista donde lanzaba terribles insultos en contra de Sudamérica, haciendo hincapié en Brasil y en Argentina, poniendo ambos países como de bajo mundo. Fue así entonces como el polémico delantero francés expresó en su momento que, la ventaja que tenemos aquí en Europa, es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League por ejemplo. Cuando iremos a la Copa del Mundo, estaremos listos. Asimismo, y como si no fuera poco, el punta de la oncena francesa agregó que, Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan. Ante esto Lionel Messi, estaría enojadísimo con su también compañero de club, Mbappé, pues, se sabe que el ídolo de ídolos siempre ha estado muy apegado a su tierra, Argentina y a sus valores patrios, por lo que esta podría ser la razón de peso por la que Messi y sus compañeros de la oncena albiceleste al ganarle a Francia y terminar el partido, no procedieron a hacer el acostumbrado intercambio de camisetas, mostrando así el enojo y la molestia que les causó a todos los de la selección ganadora del mundo, los crueles y terribles comentarios de Mbappé que no fueron reprochados ni rechazados por sus compañeros de Francia. Acto seguido, y otro que estaría también muy seria nada más y nada menos que Neymar Junior, el delantero brasileño frente al cual jamás se puede hablar contra Brasil o Sudamérica en general, porque tiene fama de enojarse, pues, para él así como para mí, para Messi, y de seguro para vosotros también, que el nombre de su país y de los sudamericanos se debe respetar, y esto lo hizo sentir Neymar a los de Francia en carne viva al ni siquiera felicitarlos por su segundo lugar en el Mundial Qatar 2022. Pero más allá de los gestos y acciones personales, muchos expertos señalan que Neymar y Messi podrían unificar esfuerzos exigiendo sanciones disciplinarias a la directiva del club donde juegan los tres, en contra de Mbappé por conductas antidisciplinarias y poco éticas. Por esto os quiero pedir que dejéis mensajes de apoyo a Lionel Messi y a Neymar, que están uniendo fuerzas para hacer historia en el fútbol mundial, defendiendo el derecho que tienen los ciudadanos de todos países del mundo a ser tratados iguales. Y eso sí, dale me gusta a este vídeo en apoyo total a la lucha emprendida por Messi y Neymar, y presionad el botón rojo que dice suscribirme y la campanita, si es que aún no los cliqueáis, para que sigamos más juntos que siempre en el minuto a minuto de todo lo que va pasando. Os pido que siempre tratéis a todos por igual y utilicéis la humildad y el amor como los principales pilares de vuestra vida. Os quiero un montón. Hemos llegado al final de este vídeo, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Chau.